Ay, ay, bajita, mi corazón Cogí la pluma, amarela mi alma, firme Cogí la pluma, firme Y el que firma, el que pierde, compañero de mis canes Y a mí me ha tocado perder Y el que firma, el que pierde, como yo bien te quiero Y a mí me ha tocado perder Y el que firma, el que pierde, como yo bien te quiero Salsa y yo me enreo, tú eres Salsa y yo me enreo, eres la rosa fraganza Y el jardín de mi recreo, tú eres la luz de mi visión Es lo que yo más quiero Y el que firma, el que pierde, como yo bien te quiero ¡Vaya María! ¡Agua! ¡Los dos!